¡Buenos días, Diego! ¡Buenos días! ¡Buenos días para los mantenidos! Como... como tú. Los que se la llevan fácil. No como nosotros que nos levantamos temprano para ganarnos el pan cada día. Mira, Diego, yo no quiero tener problemas contigo. Vas a tener problemas conmigo mientras sigas en esa ridícula relación con mi madre. ¿Qué pasa? ¿Ahora te quedas callao? ¿Qué? ¿No le digo nada al hijito de Antonia? Porque después me dejas en mi mamadera. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Tocaflautas! ¡Ey! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Ey! ¿Quién te has creído? ¡Ven acá! Oye, oye, chapetón de cuarta. A mí no me dejas con la palabra en la boca. Un momento. ¿Qué haces en mi casa? Sal de aquí, tonorrón. Sácame. Sácame. ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tan bonito acá? ¡Eh! ¡No toques eso! A ver qué melodía vas a tocar con esto. No me toques lo c***o, ¿eh? Que no te enteras. Que no te enteras. ¡Dámelo! ¡No! ¡Ahora! ¿Sabes cómo se llama esta melodía? El llanto del arrimbao. Te voy a reventar, tonorrón. Eso, eso. Acá en la cara. Acá en la cara para que mi madre se entere de una vez que clase de imbécil eres. Vale. ¡Ah! ¡Ah! No te atreves, claro. Eres solo un arrimao. Un vividor que ha perdido el do de su clarinete. Dame mi clarinete. ¡Payaso! ¡Lucaflautas! ¡Reventaflautas! Mi clarinete. Bueno, tú... Tú ya has hecho mucho daño. Bastante. Todavía no pido permiso para la fiesta de Cintia. ¿Y a quién le vas a pedir permiso? A mi mamá. Porque la última vez que fui a la discoteca le mentí a Tito. Entonces no creo que me dé permiso. Ah, si Tito es piola. Sí, por momentos. Pero no sé por qué últimamente lo siento como... Como fastidiado. ¿Fastidiado? Está templado tu viejo. ¿De quién? De tu mamá. ¿Qué hablas? Claro, pe. ¿Tito quiere serruchar a novio fino? ¿El motivo? Le gusta a tu vieja, pe. No le gusta. Ay, Maripaz. Se muere por ella. ¿Y por qué dices eso que lo quiere serruchar? Bueno, porque Tito todo el día dice que es una torrante y también se la pasa burlándose de su sonrisita bacán. Ay, bueno, le caerá mal, pero eso no significa que lo quieras arruchar para estar con mi mamá. Mira, cuando novio fino se puso cariñoso con tu vieja, Tito se puso recontra celofán. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? En la maletera del carro. ¿Mi mamá y Maxi se metieron en la maletera del carro? Ah, no, no, no. Ah. Tito y yo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, eh. Bueno, tu viejo me lo pidió. Es que no le da buena espina a ese pata y cree que algo oculta y tu viejo quiere descubrir qué es para protegerlas a ustedes dos. Pero mira, Maripaz, ese cuento ni con gaseosa me lo paso. Entonces, ¿tú dices que Tito lo quiere sacar del camino porque está enamorado de mi mamá? Afírma, ok. Te lo juro. Expulsa el aire, a ver. O sea, es como si tú fueras... Eso es, dale. A ver, permítame, mira. Es muy fácil, ¿eh? Perdón. Perdón, pero las cosas tampoco son tan... tan así, ¿no? ¿Cómo vos? Que recién nos estamos conociendo, ¿no? Y tampoco te he confirmado lo del viaje. ¿Acaso no? Xavi. Chalo, por favor, no sigas. Me estás perjudicando. Medezco esto y mucho más, Chalo. Por haberte hecho tanto daño. Chalo, por favor, no sigas. 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 ¡Gracias!